Te fuiste madre mía y no conozco El cielo no te encuentra en mis ojos Si duermo en mis sueños no te veo Y sufro cuando estoy despierto y pienso Que un día fueras a volar tan lejos En donde no hay camino de regreso Tú que ya estás allí Dime cómo es el cielo Cual estrella mamá Es la tuya en el cielo